Buenos días, Francia Orellana y televidentes de HCH Televisión Digital. De inmediato vamos a escuchar al ministro de la Presidencia, Ivald Díaz, en este evento en Icafe, precisamente, donde se está dando a conocer el fortalecimiento de la generación y de tecnología en el sector cafetalero del país. Escuchamos al ministro de la Presidencia, Ivald Díaz. Bastante distinguido de su gobierno y de todos estos años de gestión. Yo me siento muy complacido de haber sido parte de esta gestión y de haber aprendido tanto y de seguir, obviamente, con esta visión. Solo quiero terminar mi participación diciendo que he venido poniendo al sector cafetalero y su organización como ejemplo a los otros sectores productivos. En Honduras, los principales sectores que producen y que aportan más al producto interno bruto agrícola es primero el café, después viene el banano y después viene la palma. Y después vienen los demás, los pequeños que son muy importantes también. Pero el sector palmero y bananero no tienen este nivel de organización, no tienen investigación, no tienen este nivel de gestión y tenemos que llevarlos también a estos estatus para que ellos puedan crecer de manera ordenada y podamos tener la cafecultura, el sector productor de banano, el sector productor de palma y otros sectores también a este mismo nivel. Y creo que ustedes pueden compartir esas experiencias con los hermanos productores que no son competencia, porque están en otro rubro, pero sí se puede hacer ese hermanamiento. Y hay un tema que a mí me gustaría proponer en esta ocasión. Aprovechando esa organización que tiene la cafecultura a través del ICAFEL, CONACAFÉ, las gremiales y toda esa estructura a nivel nacional, quiero proponerles que comencemos una actividad de organización para educar a los productores de café en el cuidado de las cuencas de los ríos. Los huracanes Zeta y Ota provocaron una enorme destrucción en el Valle de Sula. Y lo que hemos oído de los expertos, la mayor parte, una de las causas más graves de esa cantidad de agua que baja con fuerza hacia los valles de nuestro país y especialmente el Valle de Sula, es la deforestación de las cuencas de los ríos. Nosotros estamos trabajando con el presidente, un sistema de gestión de agua y también... Bien, bien, ha sido las declaraciones del ministro de la presidencia, Eval Díaz, en este evento donde se está fortaleciendo el sector cafetalero del país. Con esta información, regreso con ustedes en imágenes de Alan Velásquez.